¡Suscríbete al canal! 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 Les voy a decir qué cinta es. Dilo tú, Natalia. Es la cinta de la Majestic de Turcén, que yo ganó una vez en una competición con mis bordados. Y ahora yo compartir con ella las cintas que tengo en mi casa por mostrar. Y acá le está a ti una cinta de Majestic también. Cintas Majestic, ¿no? De la señora Nalan, de Turquía. Señora Nalan, salúdala. Ah, Alan, salúdala. Señora Nalan. Señora Nalan, mire sus cintas. Cintas de Majestic, sí. También. Estoy muy... Yo voy a enseñar. Ya, amigas, saludos, señora Nalan. Muchas gracias. Mira la belleza de cintas que tengo en una bolsa. Acá tengo bastantes cintas. Es hermosa su cinta, señora Nalan, en Turquía. Sí, maestra, ¿estás hoy en tu casa? Claro que sí, estoy acá en mi casa. Este, Claudia Viviana, tú conoces. Tú conoces. Te espero para que recibas clases con Natalia Uratia. Si deseas, puedes venir mañana también en la tardecita. Sino que ella primero me va a dar clases a mí. Quiero aprender yo sus clases de ella, sus enseñanzas. Ahora te dejo, Natalia, para que te despidas, porque... Sí, yo le doy espacio a la señora, mi amiga y maestra Lila, por más... Hola, amigas. En Perú se come bien, rico, dicen. Sí, claro que sí. ¿Cuántas de ustedes, Marlene y Ceciliano, llámame para que recibas clases a ella? Yo te voy a decir en qué tallero. No te pierdas esa oportunidad. Es la maestra Natalia Uratia. Yo sé que varias de ustedes han visto este trabajo, miren, de Natalia. Todos los trabajos que estoy mostrando, voy a mostrar, están a la venta. Acá está. Miren esta belleza para un cuadro. Hermoso trabajo de la maestra Natalia Uratia. Después... Esto también lo vieron. Este trabajo también lo vieron ustedes. En su página. En su álbum. Bonito trabajo. Dulce Mar. Igualmente, que Dios te bendiga. Y ahora van a ver tantas bellezas, la verdad que... Estoy impresionada. Mi mesa está lleno. Lleno de trabajo de Natalia. Miren. Para cuadros. Hola Marlene y Ceciliano. Llámame a mi teléfono. Siempre puedo, tú sabes, mi número, para que recibas clases. Miren esto, esto es hermoso. Mirarlo directamente es una belleza, estos trabajos. Aquí hay otro. Estos son pequeños. Los pequeños tienen un precio distinto. Los más grandes. Vean acá. Todo está a la venta. Todo es... Todo lo que voy a mostrar. Sus trabajos de Natalia están en venta. Llámenme a mi celular. Las que desean comprar. Al 947-255-838. Miren acá. Les voy a enseñar esto, que es hermoso, pero ya está pedido. Esto se queda en Chile, dice Natalia. Pero miren. Miren esas rosas. Aprendan a hacer esta nueva técnica. Aprovechen que están acá solamente en Perú-Lima. Para que aprendan a hacer esta técnica. Acá hay otra. Miren. Es un abanico. A ver, vamos por otra. Miren. ¿Se acuerdan de esto? Cuando ella lo publicó, fue un boom en los comentarios. ¡Ay, qué alegría ver esas manitos! Lilian García. ¡Qué linda! Miren. Ahí está. Ahora van a ver algo que a mí me encantó. ¡Qué bonito trabajo! Miren. Miren el cabello. Pintura. Miren esa belleza. Hermoso trabajo. Aquí hay otro. Ya saben, amigas. Que todo lo que yo les estoy mostrando está a la venta. Solo tienen que llamarme a mi celular. A ver. A ver. A ver, pásame la tabla. Esto de acá queda hermoso. Ve. Miren. Ahí está. Unas rosas impresionantes. Bonito trabajo. Bonito acabado. Para hacer sus cuadros. Ve. Acá hay otro. Y, amigas. Continuamos. Disculpen la señal. Veo que está. Así es. Todo el país nos está viendo. Miren. Acá hay otro. Les acerco. Hermosa técnica. Belleza. Belleza de trabajo. ¿Verdad? Felicito a la señora Natalia por hacer estas hermosuras. Son muy bonitos. Nueve. Cuatro. Siete. Dos. Cinco. Cinco. Ocho. Tres. Ocho. Llamen. Aquí hay otro trabajo. Miren. Esto todo está publicado en su álbum de la maestra Natalia Uretián. Ella hizo público todos sus trabajitos. Acá hay otra. También. Miren. Y así, amigas. No me cansaré de ver tantas cosas aquí. Acá hay otro. Otro. Claro. Los trabajos son hermosos. Gracias desde Chiapas, México. ¿Qué técnica es esta? Me preguntan Natalia. Bordados en cinta. Bordados en cinta. Gracias Nancy Peralta. Son trabajos de Natalia Uretián. Exacto. Se está cortando la señal. Yo también estoy viendo. Sí. Pero continúe. La última. A ver. Miren. Acá hay otra. Dije que solamente están acá a la venta en Perú, Lima. Llamándome a mi celular. 9, 4, 7, 2, 5, 5, 5, 8, 3, 8. Aquí hay otra. Amigas. Silvia Navarrete. Hola, preciosa. Hola, preciosa. Las manos. Sí, no se ve bien, me dice Lisa Mendoza. Debe ser borroso. Se verá borroso este Natalia. Pero, bueno, es la distancia. Saludos desde México. Silvia Navarrete Villagrán. Es una de mis contactos que te aprecian. A mí mis contactos aprecian también a Natalia. Ya les estaré enseñando. Ustedes saben que yo todo lo que aprendo, transmito mi enseñanza. Y ustedes me conocen. Ustedes saben. Aquí, por orden de Natalia. Su técnica enseña. Eso es lo que me ha dicho. Lo voy a aprender. Ya lo estaba haciendo y la hora como que nos ganó. Estábamos haciendo una rosa. Pero es muy distinta la técnica. Colombia nos saluda Consuelo Bedoya. Perú. Ella está acá en Perú. Ahorita está en Perú, Lima. Está en mi casa. Edi Fiesta, no te pierdas. Tú vives acá en Perú, en Lima. Edi Fiesta. Llámame y te digo en qué taller vamos a estar para dictar clases. Te saludan de Argentina, Natalia. Entonces, ya saben, amigas. Y las cosas de esta transmisión fue para enseñar, para mostrar los trabajos que tiene Natalia en venta. Y también a la vez, hacer conocimiento a las personas que nos han brindado para hacer talleres. Lo vamos a hacer. Ya vamos a coordinar. Ya dije a Natalia dónde vamos a estar en los talleres. Por eso, llámenme mi hermana Chelida Coral. Ella es mi hermana. Hermosos trabajos. Te dice, bienvenida al Perú, maestra Natalia. Es mi hermanita. Viven guacho, vamos a ir allá también a dictar clases. Pronto, prepárense guacho. Estaba mi promoción ahí, Regina Chumbes. Pasa la voz a tus amigas también. Para que aprendan esta técnica. Es hermoso. A mí me van a tener siempre. Yo publico mis trabajos, pero Natalia se va a Rusia. Y aprovechen que está acá. Y la voy a llevar a guacho a la casa de mi hermana Chelida. Dice que en el celular se ve muy bien, pero en el computador se ve borroso. Ya eso creo que es, ¿no? El computador. Porque es vivo. Porque es vivo. Claro. Es una transmisión en vivo. Entonces, como que hay interferencia, ¿no? Pero acá estamos. Les prometí que a las tres de la tarde iba a estar yo aquí, en transmisión en vivo, presentándola, la bienvenida, dándola también. Ayer fui al aeropuerto. Verdad que me emocioné bastante ver a Natalia en el aeropuerto. Ella está conmigo en mi casa y se va a quedar en Perú y está en mi casa. Por eso digo, ya les dije el teléfono. Más abajo les voy a dejar también. Y contáctense conmigo. Llámenme. Y para comprarle los trabajitos. Muchas felicidades. Qué gusto que tengas en tu ciudad a Natalia. Saludos. ¡Claro que sí! Y ya escucharon por ella misma. El país que yo quiero ir es México. Y voy a llevar la técnica por orden de ella. Ella me dice, aprende, Lila, para que tú enseñes a los países donde yo no puedo ir. Qué bonito. Y humildad de su parte, ¿verdad, Natalia? Es una linda persona. ¿Verdad que yo pensé de Rusia? Pues, uh... Es una bella persona, ¿verdad? Muy humilde. Linda, linda. Cómo la aprecio. La quiero mucho. Emociones encontradas el día de ayer en el aeropuerto, ¿verdad? Desesperada por llegar para esperar la parada. ¡Epa! Y me despido con esta maravilla de cintas, amigas. Cintas Majestic, de la señora Nalán. Tengo mis cintas para hacer hermosos cuadros. Ya estoy trabajando con esta cinta, María. Precioso color. Muy fino. Muy fino. Distinto a las cintas que tenemos acá en Perú. Es una belleza de cintas. Tengo en organza también. Tengo para hacer... Este... Claveles. Ya vienen ya recogidas las cintas, pero hay que saber trabajarlas. Amigas, nos vemos en otra transmisión. ¿No? Enseñando ya sus trabajos en los talleres que vamos a programar. ¿Tengo? ¿Tengo? Gracias por ver el video